Hola ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Amigo, ¿a quién se lo robaste eso? Amigo, ¿no es tu casa? Ey, ¿no es tu casa? ¿Y quién es? ¿No es tu casa? Se lo pedí el de rulos Uh, ah, yo me corté No se puede ver sangre, enfermo No se ve sangre ¿Qué tipo de pilotudo es, boludo? Ay Dios, ¿qué talado que es, boludo? No, no, no Vamos a salir adelante, Franco, vení Vamos Estamos rompiendo